Tranquilo Si subimos acá, subimos gente Subimos, no, si No, 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 no No, si subimos, hay que subir toda el lujo Hueco y no, ah No, no Ahora, subimos No, ah Es完 사ello Si subimos. Ser we understanding Subimos Es que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los vientos los que ellos... No, 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 no. El viento los que ellos van a escapar. Ay, pero si hay un ruido muy sabio, no corran. Ay, de ahí, vamos, 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 vamos. Subamos, subamos. vamos, vamos shhh, pasen, sigan, sigan, son 5 no, judeado shhh, no me deje nunca, me he pulgado para allá, para allá ay, no me deje nunca, me la puse a deparar ay MemMI ay